Muy buenos días con todos. Siendo exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 140 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Hoy no nos acompaña la Secretaria General del Consejo, que está de licencia, pero está nuestro Secretario Técnico, a quien le voy a pedir que se sirva a pasar... Perdón, al señor Gerente Municipal le voy a pedir que se sirva a pasar la lista para ver si tenemos el quórum del caso. Buenos días. Adelante, por favor. Augusto Beba García. Presente. Justina Prado Roca. Presente. En representación del Comisario de Miraflores, el Mayor Sergio Cueva. Presente. Tránsito de Lima Sur. ¿Qué puede ir pasando? Comercio. Comandante Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comandante Julio Córdoba Zárate. Comandante en representación del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, el Capitán Joel Chavarría Vidal. El Comandante Freddy Delgado de la Torre. ¿Qué pasa con ti? Comisario de San Antonio, el Mayor Alberto Rojas Méndez. La Capitana de la Comisaría de Familia de Lima, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores. José Fernando Carrera Zarabia. Carlos Yerena Segarra. Carmela Segovia de Valencia. Carlos Contreras Ríos. Manuel Vilches Saldiva. Al coro, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el coro reglamentario damos por instalada la sesión. Reitero, la sesión número 140, desde que iniciamos la gestión, y la número 47 del año. Yo quería, antes de darle el paso al señor secretario técnico, al coronel Augusto Vega, quería comentar algunas cosas con ustedes. Como podrán ver, ya tenemos la revista, la última revista, digamos, del año, que tiene un altísimo componente en temas de seguridad ciudadana. Y no es que hayamos inventado ese tema de seguridad ciudadana, sino que es lo que se ha trabajado, es uno de los pilares que hemos trabajado nosotros en la municipalidad, conjuntamente con todos los miembros de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entre otras cosas, estamos hablando de la repotenciación que ha habido de algunos elementos en lo que va del año. El concurso que vamos a tener de los patrulleros inteligentes, acá en Miraflores, cómo funciona. Y cuando hablo de concurso, me refiero al apoyo, al trabajo que se está haciendo. A un artículo del señor Máximo Salsi, especialista en seguridad del Banco Mundial, que nos visitó acá, y cuál fue su apreciación. Él nos dijo con toda claridad que teníamos políticas efectivas. Y algunas otras cosas más que tienen que ver con el uso de los teléfonos inteligentes y nuestra participación en México en un foro de comunidades seguras. Y algo que nos interesa muchísimo a nosotros es el reconocimiento también de las personas. Acá hay un premio al señor Estuardo Bastas, padre, por sus servicios al distrito, como bombero destacado. Pero también otras cosas más que tienen que ver con temas de seguridad ciudadana. Permítame compartir con ustedes un artículo que apareció en el diario El Comercio, también se los hemos circulado, que tiene justamente que ver, apareció en la parte editorial el día 24 de diciembre, tiene que ver con los temas relacionados al manejo que realiza el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y eso ha sido realmente muy bien recogido por este diario, porque aquí hay una crónica que escribimos nosotros, pero muy buena, y además esto ha servido para que nos sigan mirando. Hoy hay algo que quiero también compartir con ustedes que me llena de orgullo y los debe llenar de orgullo ustedes, porque esto es producto del trabajo que hemos realizado al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En la primera plana del comercio aparece en la parte inferior una alusión a Miraflores. Aquí en esta parte de aquí que está resaltada dice El secreto de Miraflores. Y esto lleva a una parte editorial que voy a después a pedir que la puedan fotocopiar para repartirla. Pero quisiera compartir con ustedes lo que dice este editorial del comercio. El título, reitero, dice El secreto de Miraflores. La impresionante reducción del crimen en este distrito es fruto del sentido común y de asumir la responsabilidad. ¿Quiénes han asumido la responsabilidad? Todos nosotros que somos parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Dice el artículo lo siguiente. Este año sucedió algo impresionante en el distrito de Miraflores. Ahí, a diferencia de lo que ocurre en casi todo el país la delincuencia se redujo considerablemente. De noviembre del 2012 a noviembre del 2013 los actos delictivos disminuyeron en casi el 45% en la comuna Miraflorina. Para entrar a más detalle el robo de vehículos en la vía pública bajó aproximadamente en 53% y el de partes de autos y accesorios en 32%. Asimismo el robo a transeúntes en la vía pública se redujo en 45% y a personas dentro de los locales comerciales en 20%. Finalmente el robo en viviendas unifamiliares disminuido en 44% mientras que en multifamiliares en 29%. ¿Será que el alcalde Jorge Muñoz descubrió una forma revolucionaria para gestionar la seguridad quizá diseñada por una costosa consultora internacional? ¿Acaso en las comisarías Miraflorinas se realizó una profunda reforma institucional? ¿O es que se reemplazó a todos los oficiales de la Policía Nacional del Perú de la zona por agentes de Scotland Yard? La respuesta es ninguna de las anteriores. Estos logros no se explican por una estrategia revolucionaria ni por una reforma profunda de la policía. El secreto aparentemente radica en cuatro cosas tratar el problema al más alto nivel institucional emplear estadísticas usar imaginación y gastar eficientemente en buena cuenta gobernar con sentido común. Para comenzar el alcalde se compró personalmente el problema él se reúne cada viernes con los máximos representantes de las entidades involucradas a diferencia del presidente Humala que solo ha convocado en dos ocasiones en los últimos dos años al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es decir los jefes de las comisarías el jefe de los bomberos la gobernadora el juez de paz los representantes de las juntas vecinales entre otros las decisiones se toman al más alto nivel y pasan a ser prioridad para todos. Además el Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores utiliza estadísticas integradas con la Policía Nacional y que son afinadas además con data proporcionada por el mismo distrito. Esta es una práctica que solo se da en Miraflores lo que resulta increíble pues únicamente con esta información es posible analizar qué problemas se enfrentan y qué soluciones resultan más efectivas. Asimismo el municipio ha implementado pequeñas pero ingeniosas acciones para reforzar su sistema. Se atienden denuncias vía Twitter se ha capacitado vigilantes privados para que contribuyan en la red de seguridad se utilizan equipos POS de Visanet como alarmas silenciosas se han realizado convenios con empresas de taxis y de delivery para que sus empleados denuncien delitos o conductas sospechosas para que se observen mientras que se está manejando en las calles entre otras. Por otro lado la Municipalidad de Miraflores ha invertido eficientemente sus recursos a diferencia de lo que sucede con buena parte de las instituciones públicas responsables del tema de seguridad que ni siquiera son capaces de gastar la mayoría de ellos empezando por el Ministerio del Interior así el municipio aumentó las cámaras de video vigilancia a más del triple incrementó el personal de serenazgo de 325 a 750 efectivos y la flota vehicular de 42 a 154 unidades y equipó a serenos policías bomberos y personal de defensa civil y fiscalización con radios la experiencia de Miraflores deja varias lecciones valiosas primera que si bien es necesaria una reforma profunda de la policía es posible avanzar mucho en la reducción de la delincuencia con las instituciones actuales mientras esperamos que dicha reforma suceda segunda que en lo que respecta a varios de los delitos que más aquejan a los ciudadanos se puedan dar pasos muy importantes en el ámbito distrital y sin necesidad de enormes reformas diseñadas desde el gobierno central o del congreso tercera que si bien es cierto que es necesaria una mayor inversión en infraestructura Miraflores después de todo cuenta con más recursos que la gran mayoría de municipalidades del país hay mucho que se puede hacer con eficiencia y un poco de creatividad y en todo caso el gobierno central puede apoyar con recursos a los gobiernos locales que carezcan de ellos y que demuestren que gestionan eficientemente los que ya tienen por todo esto la reducción del delito en Miraflores parece ser una buena nueva para todo el Perú podemos progresar mucho con el liderazgo eficiencia y siempre que el que está a cargo asuma su responsabilidad creo que es realmente un editorial muy elogioso del trabajo que se está realizando en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y yo personalmente quiero pedir un aplauso por todos ustedes por el trabajo que se está realizando voy a solicitar una copia María Luz si se puede por favor de la editorial para todos los miembros del Comité también porque creo que esto es un testimonio de cómo nos ven cómo nos ven y cómo estamos trabajando cuando uno tiene horizonte cuando uno tiene perspectiva puede ver las cosas y quizá aquilatarlas con mayor valor muchas veces que el que está involucrado en el día a día sé que todos nosotros nos sentimos orgullosos por el trabajo que estamos haciendo lo sé porque lo he conversado con más de uno acá pero es importante a veces también cuando son terceros que nos dicen las cosas van bien y lo que nos han dicho hoy es realmente bastante elogioso pero no podemos quedarnos en eso por favor yo creo que como seres humanos siempre es importante el reconocimiento el que se vea que hay un trabajo sostenido el que se reconozca que hay esfuerzo el que también se aprecie que las estadísticas van arrojando buenos resultados pero no nos podemos reitero quedar en esto sino que esto tiene que ser el compromiso para seguir trabajando por la ciudadanía por ejemplo el día de ayer hubo un incidente confuso en las calles que después voy a pedir que se nos pueda informar aparentemente el tema hasta donde hemos podido tener información hasta el día de ayer se debió a una irresponsabilidad de algunas personas que portaban armas que se cruzaron entre sí uno dañó a uno de los vehículos y el otro sacó el revólver y disparó al aire al disparar al aire se generó una situación de zozobra pero también los periodistas le dan un cariz que le puso la pistola que lo amenazó si la persona lo hubiese querido matar con una pistola puesta en el estómago lo mataba eso es así es fácil o sea por ahí no iba la mano definitivamente ha tenido otra naturaleza yo he visto algunas veces gente que anda armada que cuando se le cruza un vehículo sacan el revólver y amenazan nunca los he visto disparar pero sí he visto mucho eso en las calles que sacan el revólver y hacen la amenaza de disparar hay que tener mucho cuidado y hay que ver también qué prevención podemos tomar con relación a ese tipo de acciones o de actitudes bien dicho esto vamos a seguir con el orden que tenemos en nuestra agenda y le vamos a ceder el uso de la palabra al señor secretario técnico del comité distrital de seguridad ciudadana el coronel Augusto Vega adelante por favor coronel gracias gracias señor alcalde buenos días señores integrantes del comité de seguridad ciudadana buenos días vecinos que nos siguen por mira tv dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente que habiéndose establecido un dispositivo especial en coordinación con la policía nacional perú y otros estamentos con motivo a los días festivos de navidad especialmente los días 23 24 y 25 de diciembre no se han presentado novedades de importancia en la jurisdicción del distrito de miraflores sin embargo continuamos ejecutando trabajos coordinados con la policía nacional y otros estamentos con motivos a las festividades por año nuevo asimismo continuamos realizando los operativos en coordinación con la policía nacional específicamente construcción civil motos lineales acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde muchas gracias señor secretario técnico le vamos a dar el uso de la palabra entonces al representante de la comisaría de miraflores el comandante Néstor Pita se ha excusado porque tiene una actividad que está relacionada con temas de ascensos pero está el mayor Sergio Cueva ¿verdad? adelante mayor tiene usted el uso de la palabra para informarnos temas del transcurso de la semana y proyecciones de trabajo para la siguiente semana señor alcalde buenos días muchas gracias por darme el uso de la palabra mi coronel como dijo el coronel Vega el transcurso de la semana y tenemos acá el logro que lo tenemos plasmado en el documento la presente semana ha sido el índice delincuencial ha sido bajo no totalmente no al 100% pero el índice ha sido bajo con lo que respecta a la seguridad siempre trabajando mancomunadamente el binomio municipalidad y policía nacional que está dando frutos en cuanto a la prevención de la delincuencia se está poniendo patrulleros en los puntos este que de alto índice delincuencial como es en 28 con con este reducto que es la prevención para los resguardo de los señores cambistas tenemos en el óvalo Gutiérrez y estamos reforzando todo lo que es este acá lo que es este la zona del perímetro del del parque Kennedy con lo concerniente del el día de ayer ese ese incidente que ha habido ha sido producto de un accidente de tránsito y que una persona extranjera bajó y el producto del accidente se alteraron y lo amenazó y hizo un disparo con su arma de fuego amedrentándolo pero le dio a la altura del asiento del copiloto entonces al momento de hacer uso del disparo agarró subió su carro y se dio a la fuga eso fue todo el incidente que tuvimos ahí en la tarde pero tuvimos plasmado de toda la prensa hablada y escrita y manejamos la situación tuvimos le dimos su reconocimiento médico al señor al superitaje se informó se dio cuenta de la superioridad y se hizo inmediatamente ante como es de conocimiento de ustedes ante una acción nosotros la policía nacional presentamos una reacción inmediatamente montamos un operativo llegamos con con resultados negativos pero seguimos en cuanto a la a la prevención dándole ahí dándole dándole y continuamos por estos días que vienen para fin de año se está reforzando nuevamente está saliendo personal tenemos apoyo nos ha llegado apoyo de la de la séptima por iniciativa propia de nuestro señor comandante Néstor Pita está enviando personal de civil para la prevención también en horarios diferentes y continuamos así con el trabajo señor alcalde eso es lo que le puedo informar hasta el momento mi coronel de igual manera muchas gracias siempre teniendo en cuenta que las fiestas que se avecinan pueden generar algún tipo de situación o de incidencia tenemos que estar preparados es una festividad donde se conjugan varias situaciones por ejemplo hay mucha actividad en los locales nocturnos hay presencia de gente que llega al distrito hay gente que sale de sus casas va a haber un feriado largo también para el sector público y convencionalmente también se puede tomar para el sector privado van a haber casas que se van a dejar entre comillas descuidadas entonces todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy claras para poder acrecentar nuestra seguridad para los próximos días tanto la comisaría central como la comisaría de san antonio yo pido esa prevención ahí y lo mismo en nuestras distintas áreas en las tres áreas de trabajo del distrito y con relación a la situación de emergencias que muchas de estas son atendidas por los bomberos estábamos ayer coordinando con el señor Manucci la cantidad de cisternas que vamos a dejar preparadas tenemos tres cisternas para ser utilizadas ante una eventualidad de un siniestro por fuego esperemos que no se dé pero de todas maneras tenemos que tenerlas preparadas para una eventualidad porque son días donde hay bastante más actividad festiva y a veces estas actividades festivas son las que producen estas situaciones de impactos o de inseguridad ayer conversábamos con el señor Yerena de algunos actos preventivos que se han tomado después le voy a pedir que él pueda informar creo que es mejor que él informe las cosas que ha venido haciendo en zonas de alta concurrencia de gente pero lo más importante es que hay un trabajo preventivo por favor le damos el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio el señor Rojas adelante por favor muchas gracias señor alcalde efectivamente durante esta semana de navidad los índices delictivos han bajado notablemente en la comisaría de San Antonio se han observado que hay poquísimas denuncias por caso de delitos casi por sí casi nula en accidente de tránsito si se ha notado bastante demanda el cual por este medio no pido de que los conductores conduzcan con bastante prevención y cuidado porque específicamente en horas puntas cuando se acerca la hora en que tienen que llegar a su domicilio especialmente el día 24 que ha pasado hacer las horas aceleran en la conducción de su vehículo se han ocasionado bastantes accidentes de tránsito por lo cual pido que para el 31 para primero que manejen bastante cuidado que tomen sus previsiones para que pueda llegar a tiempo con relación a lo que mencionó nuestro coronel Augusto Vega efectivamente los los índices en el cual se ha disminuido sustancialmente en el ámbito delincuencial estuve temprano conversando con mi personal y y tenemos ese compromiso el compromiso de trabajar aún más y que este logro que se vino obteniendo tenemos que superarlo estamos concientizados en que la Policía Nacional de la Comisaría de San Antonio va a trabajar intensamente este fin de semana estamos en alerta máxima todos los efectivos están en su totalidad van a trabajar no hay permisos no hay vacaciones seguro de que este fin de semana no va a suscitarse ningún hecho trascendental para que la ciudadanía de San Antonio pueda disfrutar de estas fiestas navideñas por otro lado quisiera ser presente también que se ha dispuesto de que haya dos vehículos en asociamiento táctico entre la avenida Tomás Marzano con la avenida Benavides y el otro vehículo se va a encontrar entre la avenida Benavides con República de Panamá como puesto de auxilio inmediato para cualquier eventualidad durante las 24 horas en este fin de semana continuamos con los operativos conjunto con el personal de Serenago del área 3 con relación a los motos lineales continuamos rondando los lugares donde se encuentran los cambistas no desmayamos para nada en ese trabajo en el cual tenemos que estar persistiendo persistiendo para que no exista ningún hecho delitoso eso es todo señor alcalde muchísimas gracias mayor Alberto Rojas por la información y lo mismo que hemos conversado también con el responsable el señor Sergio Cueva mayor responsable de la comisaría de Miraflores hay que ponerle el máximo ímpetu y la mayor dedicación yo sé que así va a ser usted lo acaba de manifestar pero de todas maneras para estar muy atentos con relación a los siguientes días de la semana porque siempre la mayor presencia de gente en el distrito de fuera que llega y la ausencia de algunos titulares de sus casas porque salen por año nuevo vacaciones que se yo hace que estemos más atentos sobre todo la zona de San Antonio la Aurora el Rosedal que es su área que tiene una alta concentración de viviendas unifamilares y multifamiliares bien muchas gracias no sé si hasta acá hay algún comentario que alguien quiera realizar ofrezco el uso de la palabra le damos el uso de la palabra al señor comandante de la compañía de bomberos número 28 Guillermo Muñoz Tipiani adelante buenos días a los miembros del comité de seguridad ciudadana para informarles que la semana que está terminando de navidad hemos tenido dos incendios grandes nos hicimos con todas nuestras unidades y personal seguimos con la operatividad hay un grupo de bomberos que van a pasar año nuevo también en servicio y tenemos todas las unidades al 100% adicionalmente ya la unidad de agua también se puso operativa la semana pasada que nos ha permitido tener mayor operatividad y vamos a seguir con el trabajo y el esfuerzo para que estas fiestas sean lo más seguras posibles gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el compromiso así como hay un compromiso de los dos representantes de las dos comisarías hay un compromiso muy claro de parte de los bomberos también por tener una semana planificada con seguridad creo que está perdón podemos hacerle el uso de la palabra al señor gerente municipal perdón y después al señor carrera una quería preguntarle al teniente brigadier muñoz si todas las unidades de la compañía estaban en buen estado y se habían sido debidamente reparadas o atendidas por la por la municipalidad por los talleres de la municipalidad si tuvimos debido al incendio que tuvimos en la victoria donde nuestras unidades estuvieron trabajando cuatro días permanentemente tuvimos problemas con la unidad cisterna que fue reparada inmediatamente con la municipal de Miraflores que nos permitió tener operatividad y poder asistir a estos incendios que hemos tenido en navidad adicionalmente a la máquina la unidad rescate tuvo temas de mantenimiento la unidad escala también tuvo problemas tuvimos que sacar los fuertes de servicio un día porque había excedido las horas de trabajo que se tuvo ya igual le hizo el mantenimiento correctivo y la unidad que está esperando es la unidad médica que tiene problemas pero nos está reparando en la municipalidad de Miraflores también bien, gracias le damos el uso de la palabra al señor Carrera señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité señores que nos siguen por Mira TV es para mí un orgullo es un orgullo en la lectura que usted ha hecho del diario del comercio somos un grupo comprometidos en lo que es la seguridad del distrito nosotros los delegados vecinales al cual yo agradezco en el presupuesto participativo porque muchas de las compras se hicieron desde que usted era regidor y se comprometió con el que habla al señor Sergio Mesa y a Roxana funcionario de esta municipalidad porque siempre a pesar que recibieron una municipalidad con problemas económicos me acuerdo que hiciste mucho el esfuerzo porque somos los primeros en subirle el sueldo y estar al día siempre en los pagos porque lo digo en estas semanas uno ronda mucho escucha mucho comentario y disculpe que traiga esto pero también es un informe y lo diga que los serenos estaban impagos sí es fastidioso pero lo digo porque yo soy constante y usted me conoce señor Sergio estamos al día y están contentos y felices de trabajar acá en este distrito que le damos toda la logística segundo en la ronda de lo que es las juntas vecinales le pido a la policía nacional reiteradamente lo que es el tránsito lo que es tránsito Miraflores tiene puntos estratégicos y le digo estratégicos porque se juntan ciertas vertientes que vienen de Barranco de Surquillo de San Isidro y no tenemos solución nosotros los delegados vecinales con la gerencia de tránsito de aquí hemos adocado horas hombre horas de 8 de la mañana a 5 de la tarde tratando de resolver por eso es mi pedido mi pedido a ustedes para que por favor tanto tiempo sé que las autoridades van a cambiar ahora en enero puedan poner más ahínco en ello un ejemplo es reducto con 28 julio y para culminar también resalto de que las obras que se están realizando en los puentes no son obras de la municipalidad son de la municipalidad de Miraflores son obras de la municipalidad de Lima y le cuento ello porque nosotros somos gente preocupada por la gente que no tiene las facultades de nosotros que andan en silla de ruedas o que de repente no tienen facultad de ver y gracias y le digo gracias al equipo de serenos y a través del coronel Vega vi en estos puentes a los serenos preocupados porque no sabían cómo cierran la vereda y no sabían cómo estas personas en silla de ruedas o menos valios llegar al metropolitano y vi supervisores vi serenos preocupados tomando el tema como si fuera su hermano porque somos hermanos en este tiempo y todos los 365 días del año cómo llevar a la vereda o llevarlo el metropolitano a esa silla de ruedas es un gesto muy hermoso en estas épocas donde uno se pone más sensible agradezco mucho a ello y pido a la municipalidad de Lima que por favor tenga en cuenta ello a la persona menos válida y al tráfico que está ocasionando no es la municipalidad no es las juntas vecinales es la municipalidad de Lima muchas gracias bien muchas gracias señor Carrera yo quiero reiterar que nuestra política es de orden mucho orden ¿no? entonces todos los pagos están al día toda la gente está con todos los beneficios que les corresponden eso es parte del primer compromiso que hay con relación al recurso humano y como hemos mencionado además de una oportunidad esta es una gestión que no gasta más de lo que ingresa sino que es un gasto equilibrado aquí hay un presupuesto equilibrado no me sorprende que haya gente de mala voluntad que quiera sembrar algunas algunos dichos de que hay gente que no está pagada o que hay alguna u otra situación como cosa curiosa ayer mi vecina me dice que lástima que te vas a mudar entonces le digo ¿por qué le digo? ¿quién dice que me vamos? no, no es que me han dicho que te vas a vivir a las casuarinas fíjense como es la gente maliciosa ¿no? entonces le dije a ver vecino usted es una persona inteligente primero que nada que no tengo la capacidad económica para comprarme una casa allá uno y dos que si me fuese me vacarían ese es un elemento de importancia también porque el alcalde tiene que vivir en el distrito se quedó pensando y dijo ah tiene razón pero la gente pues le gusta jugar con información falsa errónea y más aún no hay que ser ningún mago ni ningún genio para darse cuenta que cuando logramos resultados como los que hoy hemos compartido van a venir algunas personas con el mejor ánimo no sé si sea el mejor pero el ánimo más agresivo de poder destruir imágenes o cosas por el estilo entonces hay que tener cuidado con esos rumores falsos que puedan también correr con relación a determinadas cosas a veces llega gente y siembra en las redes sociales rumores maliciosos como por ejemplo no les han dado a los serenos ningún reconocimiento por navidad felizmente que nuestro gerente de participación vecinal tenía las cosas muy claras y explicó claramente a esta persona por supuesto que la persona después se disculpó pero había dejado durante algunas horas flotando esta idea como dicen en el argot futbolístico la bola quedó picando ahí ¿no? de repente alguien venía maliciosamente y pateaba y hacía un gol un gol negativo pero bueno cerremos esos temas de cosas maliciosas y quería preguntarle al señor Yerena o mejor dicho le quería ofrecer el uso de la palabra al señor Yerena para que nos cuente qué cosa es lo que se está haciendo desde la perspectiva de la sugerencia de defensa civil adelante por favor señor Yerena señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité tengan ustedes muy buenos días en primer lugar quería hacer un reconocimiento respecto al artículo de un diario tan reconocido como el comercio respecto de que deja notar a la ciudadanía cómo se viene trabajando en Miraflores es decir se materializa las determinaciones que se discuten en esta mesa de trabajo que es el comité de seguridad ciudadana es un ejemplo a seguir y eso en primer término de ser reconocido las acciones que hemos realizado antes de la navidad como un tema de prevención es una situación básica que es el reparto de folletería como son los trípticos alusivos a situaciones de prevención incendio urbano y un calendario de manera fiche que se ha repartido incluso a cada uno de ustedes que somos miembros de este comité en cada visita a cada vivienda y a cada comercio se les ha explicado todas las condiciones de prevención que se deben tener insisto tema residencial y el tema comercial asimismo se ha insistido en los 500 principales comercios en el distrito que están relacionados a discotecas pubs videopubs karaoke restaurant con venta de licor y también incluimos en esta relación a los teatros donde confluyen gran cantidad de gente y en este mes de diciembre hacían funciones para niños cuando hemos hecho el trabajo en Santa Cruz hemos verificado también la venta de material pirotécnico cuando hemos trabajado alrededor del mercado Santa Cruz aparte de darles capacitaciones en todo lo que concierne a defensa civil hemos tenido dos reuniones con el personal administrador y conductor de los establecimientos de la calle Las Pixas propiamente he tenido dos reuniones con el señor Enrique Alalú quien también insistió en una mayor seguridad en todos los locales no solamente en materia de prevención de una acciones delictivas y o administrativas sino en materia de defensa civil asimismo me he reunido con el jefe de operaciones del arcomar con quienes hemos concluido también en todo lo que tenga que ver en prevención de riesgo hemos realizado situaciones de verificación de terrenos que tengan basura o sean terrenos donde almacenan maderas y hemos dado las indicaciones para que estos sean limpiados así como también la limpieza de algunos techos propiamente en Borgoño 681 que tenía un reciclador grande cantidad de cajas y material inflamable que podría ser materia de un incendio producido por una bengala en cuanto a estas fiestas de fin de año asimismo este día lunes y martes vamos a hacer un operativo nocturno con el personal visitando los locales propiamente discotecas y algunas otras coordinaciones con los conductores de estos establecimientos comerciales eso es todo señor alcalde bien muchas gracias se llegó a sacar lo de este reciclador de Borgoño el día de ayer hasta la noche hemos sacado gran parte y hoy se termina de sacar toda la que bueno está cumpliendo el compromiso que había asumido porque este es un caso que un día miércoles que tenemos la práctica que se denomina gobernando con los vecinos que llegan los vecinos de manera abierta de acá a esta sala plantean sus temas alguien nos comentó que había este caso y a Carlos estaba atento también a temas de prevención era una persona que acumulaba residuos en su casa y los acumulaba porque después los vendía o sea había un comercio bien desarrollado de reciclaje pero uno que la zona no era la adecuada dos que había problemas de salubridad tres que los vecinos se sentían muy fastidiados en fin había muchos problemas y finalmente luego de un trabajo de persuasión se ha logrado que esta persona comience a hacer una limpieza desde el interior de su casa que estamos nosotros canalizando y ayudando a que se pueda terminar plasmando hay que tener eso muy claro porque además esto era un foco potencial de un incendio o alguna situación que no queríamos para la zona porque imagínense la cantidad de material que había acumulado ahí una chispa o una vela o un cortocircuito ahí eso era pernicioso no solo para este señor y su familia sino para el resto de personas porque es un pasaje que hay en Borgoño entonces hay que tener esto muy claro bien hay que seguir con ello me parece una buena acción muchas gracias señor Elena antes de dar el pase a los jefes de área quería agradecerle al doctor Manuel Vilches por su atención la semana pasada tuvimos una situación desagradable aquí en el una funcionaria se puso mal le dio un paro y la llevamos al hospital Casimiro Ulloa y la intervención en Casimiro Ulloa fue realmente loable la persona llegó sin vida ha sido rescatada ha sido hoy está está viva y está en el proceso de recuperación gracias a la intervención del hospital a la intervención del doctor y todas las personas que se involucraron con esta situación creo que es importante poder agradecer y darse cuenta in situ de cómo cómo están trabajando ustedes también en esa entrega especial a la ciudadanía acordémonos algo que es muy importante nosotros la entrega que hagamos de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo el compromiso que tengamos siempre va a ser un compromiso que se va a ver reflejado en la sociedad por el contrario si no hay compromiso y si hay situaciones anormales de corruptela o hechos indeseados eso también se va a reflejar y se va a reflejar de forma que daña a una imagen o un trabajo que se está haciendo con con muchísima dedicación entonces que esto nos sirva siempre como comité para reflexionar nosotros somos un equipo y este es un equipo que viene trabajando y trabajando bien hay que seguir en esa línea y hay que seguir con ese compromiso de entrega sobre todo bien dicho esto vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área invitamos al señor jefe de área del área número uno para poder hacer la exposición del caso señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos vecinas que nos siguen a 3D Mira TV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades desde el 20 al 26 de diciembre charlas de orientación y capacitación en coordinación con el escuadrón de emergencia sur se orientó a cambistas en la vía pública el martes 24 de diciembre de 10 a 12 horas siendo instruidos 17 cambistas ubicados en el logo de los Gutiérrez en la calle Rosario comandante espinar en el ejército con Ignacio Merino y la calle Ignacio Merino cuadra 3 se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad y prevención de ilícitos y seguridad personal para no ser objeto de reglajes servicios especiales se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo iglesias y templos del área número uno calles y avenidas con restaurante gran afluencia al público tamborilleros en el parque María Reis domingo 21 de diciembre se combinó a 90 tamborilleros aproximadamente se sigue cubriendo el servicio en el logo de los Gutiérrez las 24 horas atención en el módulo Santa Cruz esta semana se brindó 10 atenciones seguridad en los malecones puente el distrito a cargo de la brigada canina 16 a 22 horas seguridad en la playa de la jurisdicción las 24 horas el día 25 de diciembre a las 13 y 35 en la playa redondo se realizó el apoyo a una menor de 8 años que estaba siendo arrastrada por la corriente logrando ponerla a buen recaude en compañía de sus padres hasta la fecha se han realizado 8 apoyos de rescate operativos en la presente semana hemos realizado los siguientes operativos motos lineales en coordinación con la comisaría de milafrores y el escuadrón de emergencia sur he realizado 4 operativos interviniendo 328 motos se puso a disposición de la comisaría de milafrores 14 motos 4 por no portar SOAT 5 por no tener ciencia de conducir 2 por tener ciencia de conducir falsa y 3 por contar con documentación falsa trabajadores en obra de construcción en coordinación con la comisaría de milafrores y el escuadrón de emergencia sur se ha visitado 7 obras en construcción verificando antecedentes y requisitó el asunto total de 203 obreros sin novedad comercio ambulatorio informal hemos realizado 3 operativos orientando a retirarse a 37 ambulantes lavadores de vehículos 8 operativos con decomisos respectivos de baldes y utensilios utilizados a presta actividad se orientó 16 lavacarros recicladores 5 operativos con realización de bolsas de reciclaje y puestas y posiciones en los camiones de compactadores orientando esta semana a 29 recicladores patrullaje integrado con serenazgo de San Isidro el viernes 20 y sábado 21 de diciembre en la avenida Equipa de Amburú de 22 a 00 el lunes 23 de diciembre en el parque Amora de 18 a 20 horas el jueves 26 de diciembre en Golobo Gutiérrez de 10 a 12 horas taxista de la avenida de la avenida pública se orientó a un total de 31 taxistas encargos el día jueves 19 de diciembre a las 19 y 30 me reuní con los presidentes de las juntas vecinales elegidos para el periodo 2014 asistiendo a los legados de las subzonas 1B 2C 5A 5B 6C 7A se les hizo conocer sobre la conformación del área cantidad de personal y unidades móviles con la que contamos operativos preventivos que se realizamos se dio a conocer los resultados de las estadísticas integradas beneficios y proyecciones que nos permite este sistema así mismo se tomó nota los requerimientos inquietudes de los presidentes de la junta vecinales ese es todo doctor con referente al área número 1 una pregunta que quisiera hacer con relación a los temas de los operativos motos lineales construcción etc a su juicio son operativos que van trayendo resultados positivos positivos inclusive anoche hemos tenido un operativo con la comisaría de Miraflores a las 23 horas hemos hecho un operativo así relámpago y hemos encontrado un solo vehículo con documentación falsa ese operativo donde fue hecho lo hicimos aquí en Comandante Espinal 4-8 y que se encontró hemos hecho operativo de vehículos y motos un vehículo no tenía documentación fue un operativo relámpago ¿y qué se hace en esos casos cuando se encuentran estos vehículos sin documentación o en desorden con sus documentos? nosotros lo ponemos de posición de la comisaría de Miraflores doctor muy bien dicho ese paso mayor con relación al tema de de este ciudadano que generó los disparos se le ha hecho ¿se sabe quién es el ciudadano? no, no, no no se sabe porque se dio a la fuga se dio a la fuga tuvimos sus características se sacó por por renieg al propietario del vehículo y tenemos por la placa hemos sacado al propietario tenemos ahí su renieg y estamos en eso en plena investigación correcto sería interesante una vez que se tenga esa información poderla compartir aquí en el interior del comité si doctor y en cuanto a lo que indica el comandante Oscar Peralta Tresierra los vehículos que son puestos a disposición de la comisaría según la infracción se le va colocando su papeleta por ejemplo ayer han le han traído por no contar con el SOAT el vehículo se encuentra en la comisaría a la espera que compre el día de hoy su SOAT imponerse la papeleta de infracción y entregar el vehículo a su propietario muy bien muchas gracias gracias señor Peralta permiso doctor a usted liberado le vamos a dar el uso de la palabra al señor Valenzuela jefe del área número 2 para que nos pueda hacer una explicación de lo que se ha hecho durante la semana en su área señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos miraflorinos que nos siguen por mira TV tenga usted muy buenos días el área 2 del miércoles 20 al jueves 26 de diciembre ha realizado el siguiente trabajo en capacitaciones se ha capacitado in situ a 36 cambistas en diferentes ubicaciones del área 2 como son en la avenida pardo avenida diagonal avenida larco avenida 28 de julio con reducto jorge chávez con berlín y a 32 conserjes en locales de avenida larco diagonal y del microcentro asimismo se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales restaurantes respecto a las medidas de seguridad interna que deben adoptar sobre todo por las fiestas de fin de año referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos operativos el área 2 ha realizado los siguientes operativos cuatro operativos de construcción civil con apoyo de la policía nacional habiéndose intervenido a un total de 155 obreros asimismo se han realizado dos operativos de motos lineales habiéndose intervenido 111 motos de las cuales seis fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores por infringir el reglamento nacional de tránsito como siempre he dicho esos operativos se realizan en coordinación con el comandante Néstor Piter Herrera y el comandante Freddy Gerardo de la Torre jefe del departamento de emergencia sur 1 operativo de protección de menores en abandono moral y material el jueves 26 de diciembre a horas 15 se realizó el operativo de protección a menores en abandono moral y material en el microcentro de Miraflores contándose con la presencia de dos fiscales dos alfereces y tres suboficiales de la comisaría de la familia siendo apoyados por personal de serenazgo habiéndose captado a dos menores de edad los mismos que fueron entregados a sus padres culminando el operativo a horas 16 operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública de recicladores informales de taxistas dormitando en la vía pública de parantes continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco continúa el operativo en puentes y acantilados los servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en los colegios iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa prestando servicio en el puente nuevo de la bajada alta puente viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina el personal CEWI continúa prestando servicios en la zona de microcentro en los parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 6 intervenciones resaltantes el viernes 20 de diciembre a horas 16 y 30 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional capturó a un sujeto por estafar a 5 personas en la avenida Larco 724 con la venta de paquetes turísticos falsos por el valor de 1.080 dólares cada uno fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el domingo 22 de diciembre a horas 11 y 58 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional en el parque Raimondi apoyó a un vecino que minutos antes le había hurtado una vendedora de golosinas su celular y al hacerle el registro de la policía nacional encontró entre sus cosas el celular siendo puesta a disposición de la comisaría de Miraflores el domingo 22 de diciembre a horas 17 y 40 personal de serenazgo en la calle porta cuadra 1 intervino con apoyo de la policía nacional a un sujeto en estado de verdad y al parecer había ingerido sustancias tóxicas el mismo que intentó agredir a los serenos fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el lunes 23 de diciembre a horas 0 y 59 personal de serenazgo en el parque del amor evitó que una persona de sexo masculino en aparente estado depresivo se arroje al acantilado siendo atendido por los paramédicos y posteriormente fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el martes 24 de diciembre a horas 16 y 50 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional en la avenida Larco 628 frustró un robo por parte de un presunto delincuente que minutos antes había sido intervenido por personal de seguridad de la tienda Radio Shack por haber rutado a unos parlantes fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores y el miércoles 25 de diciembre a horas 9 y 30 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional en la avenida Reducto con la avenida 28 de julio captó a un menor de edad de 17 años que minutos antes había hurtado un celular a un taxista fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores eso es todo hasta el momento señor alcalde muchas gracias ahí he visto una fotografía de un sereno parado en Fátima al costado de un parante esos parantes de construcción civil así es para las tres áreas cuando vean parantes de construcción en la calle hay que levantarlos tiene una doble finalidad este pedido ya lo he dicho es una oportunidad primero es un tema de ornato sin duda esas cosas no tienen sentido si es que no están cumpliendo una finalidad y segundo no hay que dejar esos parantes porque se convierten potencialmente en elementos para poder generar algún tipo de contusión son elementos contundentes que pueden ser utilizados para situaciones anormales en las calles hay que levantarlos tercero también ¿por qué razón? porque algunas personas utilizan estos parantes para separar espacios de la vía pública que no tienen por qué ser separados ojo a las tres áreas hay que cuando sus vehículos vean estos parantes llamados por algunos soldaditos cachaquitos hay que levantarlos y ponerlos y llevarlos para darlo a obras públicas en realidad he visto también algunas situaciones ayer lo compartía con el señor el señor secretario técnico hay zonas donde las personas ponen conos para separar espacios públicos tampoco si hay conos que están puestos para separar espacios públicos hay que levantarlos porque eso nos está generando un daño ¿correcto? entonces también hay que tener eso muy claro por supuesto con la prudencia del caso no hay que enfrentarse ni mucho menos entonces hay que tener eso muy bien claro ayer he visto vehículos que se están estacionando continuamente o intentando estacionarse continuamente en el arco tampoco hay que permitirlo ya el señor Mendoza lo sabe pero también pido a la gente de tránsito que puedan intervenir en eso hay zonas donde requerimos el apoyo de la policía nacional porque si no los taxistas o inclusive los particulares creen que se pueden estacionar como si fuese su casa eso hay que cortarlo por favor bien muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinsas gracias señor Valenzuela muy buenos días señor alcalde integrantes del COISEC vecinos de Miraflores en el área 3 durante la presente semana se han realizado las siguientes actividades diariamente se sigue nombrando servicio en los puentes 28 de julio Benavides Ricardo Palma 10 Canseco en el turno de tarde el día 26 de diciembre a la hora 18 por disposición directa del señor gerente de seguridad ciudadana se realizó un operativo de erradicación de parantes de madera con base de cemento y conos de tránsito en las cuadras 5 y 6 de la avenida 10 Canseco se continúa con el patrullaje integrado con los serenazgos de los distritos de Surco Barranco y Surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas el día lunes 23 de diciembre se realizó ahora 11 y 30 en la intersección de la avenida Reducto con la avenida 28 de julio un operativo de control vehicular con la comisaría de San Antonio interviniéndose 42 motos lineales el día jueves 26 de diciembre ahora 11 y 30 en la avenida república de Panamá cuadra de 65 se realizó un operativo de control vehicular con la participación de las comisarías de San Antonio Lince San Isidro Orrantia Escuadrón de Emergencia Sur 1 y Unidad de Control de Tránsito Sur 1 interviniéndose 24 vehículos mayores y 35 motos lineales haciendo un total de 77 motos intervenidas y 24 vehículos mayores actividades realizadas se continúa dictando charlas a los cambistas de moneda extranjera en sus respectivos puntos de venta como son el Centro Comercial Aurora Avenida Benavides con Arias Aragues Avenida Benavides con Avenida 28 de julio y la Avenida Benavides con República de Panamá por intermedio de la oficina de coordinación a cargo del señor José Ríos el día jueves 26 de diciembre ahora 17 se realizó una reunión de trabajo con los presidentes zonales en el local del área 3 contándose con la presencia del señor Enrique Álvarez presidente de la zona 11C y la señora Tarsila de Sáenz presidenta de la zona 13D tratándose de asuntos de vigilancia y seguridad ciudadana recibiendo también el agradecimiento de ellos por el trabajo desplegado por serenazgo de la municipalidad de Miraflores intervenciones resaltantes recuperación y entrega de celular el día viernes 20 de diciembre siendo aproximadamente las 17 horas el sereno táctico de servicio en el centro comisario Aurora da cuenta que durante su patrullaje por la calle área Shereiber encontró un celular marca Samsung modelo S3 color negro valorizado aproximadamente en 2.000 soles poniendo la disposición del local del área 3 y realizadas las indagaciones se ubicó a la propietaria señora Cecilia Rodríguez María Teguicani con domicilio en la calle Los Robles 570 San Isidro quien fue notificada y se le hizo entrega de su celular captura de tenderas el día miércoles 22 de diciembre siendo aproximadamente las 13 y 30 horas el sereno táctico de servicio en el centro comercial Aurora en circunstancia que se encontraba patrullada en su zona de responsabilidad apoyó con la captura de una femenina de aproximadamente 30 años con una menor de 8 quienes habían sustraído del interior de la tienda comercial carne jamonada mayonesa y dos muñecas por un valor aproximadamente de 209 soles se comunicó a la central alerta Miraflores haciéndose presente la unidad móvil 1867 con el suboficial Crisanto Alba Menacho siendo trasladadas a la comisaria de San Antonio donde se realizó su identificación y los procedimientos policiales pertinentes captura de tendero el día miércoles 24 de diciembre siendo aproximadamente las 16 y 20 horas del día el sereno de servicio en el centro comercial Aurora se percató durante su patrullaje que dos personas venían corriendo por la calle Lola Pardo a la altura de la cuadra tres identificando que uno de ellos era personal de seguridad de una conocida tienda comercial de la calle Aérea Cerever y el otro era una persona que había sustraído al interior de la tienda dos libros valorizados aproximadamente en 150 soles se comunicó de inmediato a la central alerta Miraflores llegando al lugar de una unidad policial para trasladar al sujeto a la comisaría de San Antonio donde fue identificado con el nombre de Lennox Bardales Sandoval se continúa motivando al personal de serenazgo para ser inflexibles en la detección y erradicación de personas consumiendo sustancias tóxicas o bebidas alcohólicas en la vía pública durante la presente semana no se han registrado en el área 3 robo a vehículos domicilios ni a transeúntes eso es todo señor alcalde bien esa es una muy buena noticia muy positiva realmente y eso es lo que deberíamos de tener siempre como objetivo tolerancia cero a la delincuencia ¿de acuerdo? acuérdense señor Pinsas por su información no sé si alguien de la mesa quiere hacer algún comentario si por favor le damos el uso de la palabra al comandante Alanya comandante Alanya adelante por favor gracias señor alcalde solamente quería comentar señor alcalde esto la verdad creo que como todos los aquí presentes nos sentimos orgullosos después de las palabras iniciales que usted dio a inicio de la sesión del día de hoy en forma personal yo estoy muy agradecido por la invitación que me hizo a comienzos de año de participar como miembro del codice y asimismo reiterar el compromiso que tiene la división de investigación criminal en seguir participando y colaborando en la labor de la seguridad ciudadana cabe resaltar solo que en estos días sé que la participación de la policía así como todos los miembros del codice y todas las instituciones que tenemos que ver con la seguridad tenemos un arduo trabajo el compromiso y mi compromiso así como de la división de investigación criminal de Miraflores es que en estos días vamos a trabajar más para que la comunidad y la comunidad Miraflorina esté más tranquila solamente agradecer su invitación y estoy tanto la Divincri como creo que todos los órganos de la policía a sus órdenes para seguir colaborando con su gestión eso es todo señor alcalde bien muchas gracias comandante Alanya usted como jefe de la Divincri manifiesta expresamente su compromiso de seguir trabajando lo cual para nosotros es muy valioso las manifestaciones de voluntad expresas lo que hacen es justamente poner sobre la mesa el compromiso que hay de trabajo y eso es muy bueno y nosotros apreciamos gran parte del trabajo y de los logros y de los resultados que ahora vemos son apreciados por terceros se han dado justamente por ese compromiso y por la voluntad que todos ustedes están expresando aquí todos hemos asumido voluntariamente un compromiso que viene siendo muy positivo y que sirve en muchos aspectos inclusive lo conversábamos en algún momento con el coronel que hasta para las fojas de servicio este tipo de reconocimientos van a servir porque son ustedes quienes están haciendo el resultado para los que de repente quieren ser un poquito más desprendidos de estas cosas es la satisfacción personal lo más importante y para quienes tenemos un compromiso con la comunidad que somos todos nuestra gran motivación es ver justamente una sociedad donde haya más seguridad donde las personas se puedan desarrollar con dignidad y con tranquilidad eso es lo más importante entonces creo que es importantísimo lo que estamos logrando honestamente se los digo así yo lo aquilato mucho por supuesto que después viene siempre el tener una performance igual o mejor a la lograda hasta el momento creo que casi todos de los que estamos acá la mayoría nos gusta el fútbol por decir algo cuando uno sigue a un equipo y el equipo es bueno espera que siga ganando ¿no es cierto? acá nos van a seguir a nosotros y nos están siguiendo entonces esperan que sigamos ganando no nos podemos dar el lujo ni siquiera de empatar un partido porque eso es un tema de seguridad ciudadana donde un empate simple y llanamente es una situación que de repente no se refleja tan positivamente en la comunidad pero bueno gracias a todos por manifestar sus compromisos estamos con el tiempo un poquito apretado voy a pedirles que les voy a dar el uso de la palabra a las dos damas que han levantado la mano pero les voy a pedir que sean muy sucintas y breves le damos el uso de la palabra a la gobernadora a la señora justina prado gobernadora adelante buenos días con todos como siempre pasamos todos los viernes muchas gracias por esta oportunidad seguiremos trabajando todos y felicitaciones por el gran éxito que todos logramos en unión con nuestra junta vecinales gracias gracias Miraflores gracias señor alcalde que nuestro presidente nos preside como todos los viernes esperemos que el próximo año que nos vaya bien y logremos que tengamos mayores éxitos felicitaciones 2014 para todos gracias gobernadora le damos el uso de la palabra a la señora Carmela Segovia de Valencia representante de las juntas vecinales de la policía nacional buenos días señor alcalde buenos días señores representantes del CODISEC bueno yo creo que en forma sucinta voy a tener que decir unas cuantas palabras porque en este en el comercio ya lo ha manifestado lo que nosotros queríamos hablar pero dando respuesta acá en lo que dice el secreto de Miraflores justamente estuvimos conversando con los coordinadores zonales y decían de que la seguridad ciudadana en nuestro distrito está mucho mejor inclusive me dicen muchas gracias porque estas navidades la hemos pasado muy contentos muy felices hasta hemos tenido la oportunidad de sacar y dar no sé rienda suelta nuestra felicidad junto con nuestros niños junto con nuestros nietos reventando las bombardas hemos pasado una navidad tranquila feliz pero yo digo ¿cuál es el secreto? me decían a mí también ¿no? ¿cuál es el secreto? y bien curioso acá también preguntan ¿cuál es el secreto? y uno decían ¿el secreto no será en que tenemos buenos líderes? decía una y la otra también yo creo que sí a ver vamos buscando ¿quiénes son esos líderes? por ahí decían los dos grandes líderes de nuestro distrito miraflorino el señor alcalde con su staff que tiene trabajando en la municipalidad y los señores policías los señores policías en nuestro distrito y muy especialmente el comisario que es jefe distrital el secreto está en esos dos grandes líderes creo que Dios nos ha dado unas personas muy buenas y nos están dando esa oportunidad para que nosotros sigamos trabajando y nos despierte ese entusiasmo y de recordar constantemente de que somos peruanos y por ser peruanos nos estamos poniendo la camiseta roja y blanca para seguir trabajando porque este trabajo de Miraflores no solo se está quedando acá la que habla tiene la oportunidad de estar con coordinadores de diferentes distritos de los 43 distritos y ya me han pedido señor alcalde una oportunidad y por escrito en que quieren tener una reunión como me dijeron un día con su alcalde un día con sus comisarios queda en pie para el año 2014 esa visita porque están muy entusiasmados me dicen que quieren saber cómo estamos trabajando tienen algunos conocimientos señor alcalde de lo que nosotros llevamos porque hablamos en las reuniones que tenemos el trabajo que hacemos a nivel distrital y hablando del CODISEC yo me siento muy contenta muy feliz porque a veces yo decía yo nada más hablo digo todas las cosas buenas y me sentí un poquito mal pero ahora me dicen señora Camucha nosotros también Barranco ya tiene su CODISEC por ahí no se están sumando casi todos pero yo creo señor alcalde si usted tiene la oportunidad de reunirse con los diferentes alcaldes decirles que por favor respeten la norma que ha salido que siempre deben estar presentes o formar su CODISEC así como el nuestro para que nuestra seguridad a nivel de todos los distritos sea como el nuestro y así nos sentiremos muy contentos muchísimas gracias señor alcalde muchísimas gracias señores policías y muchísimas gracias todos los que estamos aquí presentes muy bien gracias señora Carmela por sus palabras la que también reiteran el compromiso a seguir trabajando y con relación a las distintas entidades municipales nosotros hemos abierto las puertas y estamos ofreciendo que todo aquello que nosotros hemos sistematizado pueda ser utilizado en otras municipalidades estamos convencidos de que de esta manera se pueden replicar buenas prácticas fácilmente implementables y si se implementase en las 1800 municipalidades que hay en el país y se trabajase de la mano con la policía nacional creo que otro sería el resultado en el país pero bueno ahí está están abiertas las puertas vamos a tener una reunión para los meses venideros enero febrero el secretario técnico señor Vega ya está viendo este tema y lo vamos a llevar adelante bien vamos a correr un poquito porque nos está ganando el tiempo tenemos nosotros ahora en agenda la aprobación de nuestro plan de seguridad ciudadana 2014 se les ha enviado este plan por correo electrónico han tenido ustedes oportunidad de revisarlo esto ha sido hace dos semanas hace dos semanas atrás entonces vamos a proceder a votar aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que se encuentren conformes con el plan sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad después de la reunión voy a pedir que puedan firmar documentos que hay para poder enviar este plan muy rápidamente a destino y finalmente tenemos programado un reconocimiento a una persona que ha sido más allá de su conducta cotidiana una persona que ha venido destacando en su accionar y que ha tenido una actitud valiente valerosa destacada por una serie de medios de comunicación redes sociales fundamentalmente me refiero al inspector de tránsito William Alvarado Céspedes que tuvo un accionar muy importante el día 17 de diciembre que hizo respetar el principio de autoridad aquí en el distrito cuando con prepotencia un vehículo pretendía ingresar ustedes saben que todavía el arco no lo tenemos habilitado para los vehículos de transporte porque se están haciendo algunas obras todavía y había esta prepotencia arriesgando su vida logró detener a este vehículo y esa es una actitud que queremos nosotros premiar el día de hoy adelante señor maestro de ceremonias con su intervención gracias señor alcalde reconocimiento con el tulipán de oro al inspector de tránsito Alvarado Céspedes Williams el día martes 17 de diciembre del presente año a las 18 horas con 10 minutos aproximadamente el inspector de tránsito mencionando líneas arriba encontrándose de servicio en la calle Mártir Olaya cuadra 1 se percata de la presencia de la unidad de transporte público de placa UO 9030 con código de ruta EM02 de la empresa de transporte especial solidaridad y procede a intervenirla ya que la misma se encontraba efectuando modificación de ruta a lo que el chofer de la unidad hizo caso o omiso de las indicaciones dadas por el inspector además de negarse a identificarse mostrándose en todo momento desafiante y en forma agresiva pretende darse a la fuga avanzando su unidad a lo que el inspector se le pone en frente para no dejarlo ir hasta que llegue el grupo operativo momento en el que dos transeúntes comienzan a filmar el hecho con sus equipos móviles celulares el vehículo fue puesto a disposición de la comisaría de la policía nacional del Perú se va a efectuar entonces el reconocimiento del inspector de tránsito Williams Alvarado Céspedes a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores presidente del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores de Miraflores de Miraflores en reconocimiento por su desempeño como inspector de tránsito felicitaciones muy bien el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores y presidente del comité distrital de seguridad ciudadana continuará con la sesión del comité bien simple y llanamente para desearles a todos ustedes un feliz año estamos muy próximos a el advenimiento del nuevo año el día 2 de enero tenemos también un aniversario del distrito el 157 aniversario están 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 todos cordialmente invitados a la ceremonia a hacer una sesión solemne especial esta va a ser a las 6 de la tarde de la misa en el colegio carmelitas de primaria y la ceremonia y la ceremonia en el parque reducto usando simple y llanamente la calle 15 de enero bien muchas gracias por su participación levantamos la sesión y la ceremonia de la misa y la ceremonia de la misa que se va a ser la misa de la misa y la señora